Muy buenas a todos, soy Escoces y volvemos con The Plague Inc. Este maravillosísimo juego donde podemos acabar con la humanidad de múltiples formas diferentes. Hoy vamos a hacer el escenario de la gripe porcina que se llevó en 1918 a un huevo de gente. Pero antes os quería recordar que en la página de Instant Gaming podéis comprar vuestros juegos favoritos con descuentos de hasta el 70%. Además, si usáis el link que os dejo debajo en la descripción, estaríais apoyando el canal. Amigos, hoy ya sé que dije la fake news, pero es que no, es que no, no lo pillo, no lo pillo. El de fake news, la gente dice que es fácil, a mí se me ha dado como el culo y además me apetecía hacer esta. Así es que voy a grabar este primero, que creo que sé cómo hacerlo y bueno, pues ya para mañana a lo mejor grabamos el de las fake news. No lo sé, tranquilos que lo vamos a ir haciendo todos. Vamos a coger escenarios oficiales, jugar, ¿dónde estás, dónde estás? Aquí me dieron dos de estos, en el avionte navideño me dieron dos. La peste negra me han mandado solo uno y en la viruela solo uno, serán hijos de... Pero qué barbaridad, ¿no? Pues yo quiero más puntuación, qué mamones. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Dónde estás, tío? Yo sé que hay gripe porcina. Vale, os leo. El paciente cero se infecta con una nueva cepa mutada del virus de la gripe AH1N1, que no es Z. Una reagrupación genética de la cepa 2009 con una capacidad limitada de resultar letal, dado que los antivirales existentes son moderadamente activos contra ella. Sin embargo, un análisis de su estructura genética ha detectado similitudes en su secuencia genética con la gripe española de 1918, que acabó con el 5% de la población mundial. ¿Verdad repetirse la historia? No, porque va a ser peor. Vamos a darle a jugar. A ver, os cuento. ¿Qué he puesto por aquí? Aumento del ATP, ¿vale? Obtene puntos ADN al empezar. Dalgunismo, que dice aumenta la probabilidad de que tu epidemia mute, muy importante. Acuático, aumenta la probabilidad de que tu epidemia se propague por mar. Hidrófilo, dale a tu epidemia de ventaja a los climas húmedos. Porque vamos a empezar en la India, ¿vale? Y he puesto este, en coste de transmisiones no aumenta, pero resulta más fácil de curar, ¿vale? Porque, aunque sea un poquito más fácil de curar, el coste de transmisiones no aumenta porque nos vamos a centrar muchísimo en que sea muy, 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 muy contagioso esto, ¿vale? Así es que, vamos allá de que se transmita muy fácilmente por el mundo entero. Vamos a continuar, por supuesto en normal, porque yo no soy... Y esto lo íbamos a llamar... Puerco, escopuerco, 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 escopuercootis, espera. Escopuercoitis, ¿vale? La enfermedad se llama escopuercoitis. Porque viene de los cerdos, ¿ahí lo habéis pillado? Vale, eres una nueva cepa de gripe porcina que ha mutado. No debe repetirse el fracaso del 2009, ¿vale? En el 2009, por lo visto, hubo una movida de estas que yo no me enteré. Estaría ocupado, pero hubo una gripe de estas que casi se mataba a la humanidad, pero no mataba a nadie al final. Fue un susto que era bueno, da igual. Se le dio en un país para comenzar tu plaga. Vamos a empezar en la India, amigos. Vamos a cambiar de estrategia. Porque es húmedo y hemos puesto esto de la humedad ¿Vale? Y además así al principio Nos va a dar un montón de puntos por estar en el mismo En un país que tiene 1500 millones de personas Vamos a poner esto aquí Vamos a empezar ya pausando el juego Porque yo soy así ¿Vale? Y vamos a ponernos Transmisión, transmisión he dicho ¿Vale? Gotitas, droplets El patógeno que ha suspendido las partículas De las víctimas expulsadas por las víctimas aumenta la infectividad Sobre todo en aviones Vamos a poner esto Vamos a poner ahora No sé si irme directamente así Tomás El restimiento del estómago está irritado Y produce malestar Existe un ligero riesgo de contagio por beso ¿Vale? Vamos a poner un poquito más Es que hay que irle metiendo todo lo que pueda dar infección Todo lo que pueda dar infección En serio, de verdad, más solo es un punto ¿Vale? Eso lo vamos a poner, vamos a empezar Vamos a poner también Deberíamos, mira, el de las erupciones Esto también Aumenta ligeramente la capacidad de contagio ¿Vale? Es que pone una rayita Aquí, infectida ¿Vale? Lo vamos a poner Y ya no me quedan puntos Lo siguiente que vamos a hacer Pues esperar Y luego ya nos vamos a poner con las transmisiones por aquí a saco Vamos a hacer Mi objetivo es hacer todas las transmisiones ¿Vale? Para que sea súper, súper, súper infeccioso esto Súper contagioso, quería decir Vale, relajación Porque no sé lo que valen los puntos Vamos a ir Bueno Esto es una gripe porcina ¿Vale? Esto es la gripe española Que va con los gorrinillos ¿No? Los cerdos Más susceptibles de ser Infecciosos por patógenos Que crucen la barrera entre especies Aumenta infectividad Especialmente en zonas rurales Vamos a poner Aquí Que India es muy rural Que lo ponen las subcaracterísticas Después Nos vamos a hacer todo esto Todo esto Si es que el siguiente Vamos a poner ganado Son cinco puntitos Pues hay que ahorrarlos Dale, cañita ahí Tintintintintintintintin Ten nueve personas infectadas Ahí estamos Ya tengo hay puntos para poner Un poquito de ganado Venga va Deberíamos empezar con esto El agua, el aire Que se propaga y tal Esos son más caros, ¿no? Son nueve puntos más caros La ONU ha anunciado Una nueva iniciativa de ayuda para los países pobres Con el fin de hacerlos menos vulnerables A la enfermedad, pues eso no me gusta No entiendo, no entiendo No me han detectado, carajo Escopuerquitis ha infectado a cientos de humanos En la India, que se supone que, vale Aumenta el riesgo de infección Para saber más sobre un país Es lo que os decía La India es cálido, húmedo y rural Por eso estamos poniendo esas cosas Vamos a pausar esto, que tenemos aquí cositas Multiguapas Vamos a ver, no sé si pone Livestock 2 O empezamos ya con el agua Y el aire y eso Venga El aire son otros nueve punteijos Otros nueve punteijos Vale, Escopuerquitis ha infectado A miles de personas en la India El contagio avanza cada vez más y más rápido Ahí, insensatos No sabéis lo que habéis hecho Dejar a los animales en paz Mira, hemos llegado a Japón Ya nos estamos extendiendo Espérate Eh... Vamos a poner la del aire, vale Más fácil contagiar por el aire Eh... ¿Cuánto me vale esto ahora? Diez puntejos Vamos rápido, pero podemos ir más Aquí hay mil y pico millones de personas Aquí van muy lentos Vale, ahí, ahí, ahí Sí, señor ¿Tenemos la China? Sí, señor Estamos en la China Pues de puta madre Porque China La China solo dice que es de ciudad mierda Vale, Escopuerquitis está infectando más países Controla su recorrido haciendo evolucionar Bla, bla, bla Siempre Vale, 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 vale Va a poner ganado 2 Aumenta la mutación Y la infectividad Sobre todo en zonas rurales Rurales ¿Vale? Que no son rurales Sino rurales Quiero poner esto también aquí Esto aquí lo quiero poner Y luego la casilla en medio que es súper... ¿Cómo se llame? No me acuerdo cómo se llama Vale, estamos en Europa Acabo de ver un avión e ir al Reino Unido ¿Por qué te has amutado y desarrollado el síntoma edema pulmonar en hacer uso de puntos de ADN? Vamos a ver cuánto más... ¿Dónde? ¿Por qué? Porque tampoco quiero que esto... Edema pulmonar Hostias, es que fíjate lo que ha aumentado la mortalidad y la gravedad La tengo que involucionar, ¿eh? Lo siento en el alma, pero... La tengo que involucionar Esa es demasiado agresiva, tío Ahí estamos Ya estamos en Europa Nos hemos metido en Europa Eso siempre es bueno Vale, científicos de la India han descubierto una nueva enfermedad llamada Skopworkitis Es bastante grave y debe ser investigada Otros países han detectado la misma enfermedad Por lo menos ya hemos salido Así que si cierran las fronteras estamos fuera de la India Vale, eh... Transmisiones Vamos a ver Vamos a poner aire Vamos a poner agua Y no tengo ¿Cuánto es esto? Vía aerosol extremos Un 16 Vale Vale, también quiero hacer esto Donde la sangre Es que los quiero hacer todos aquí Quiero que seamos súper infecciosos, ¿vale? Que vaya rápido esto Complicado el juego, ¿eh? India ha sido el primer país en limitar el contagio por Skopworkitis Tras restringir las entradas y salidas del país Solo con el tiempo, ¿ves? Pues menos mal Que ya habíamos salido de otros países Árabe Saudita Siempre es bueno estar por ahí Estamos en la China también Que somos bastante infecciosos Vale Esto En 16 Así es que zasca, trasca Ahora somos O sea Por agua y por mar somos súper trooper, ¿vale? Somos súper trooper India ha sido la primera potencia En ordenar que se desarrolle una cura Mierda Vale, va a ir lento ahora mismo Porque Un momento Para Skopworkitis ha empezado a extenderse por el mundo Ese mensaje ya me lo sé Para aquí Para, para, para India nada más, ¿vale? Por ahora Vamos a empezar con la sangre Inva Y estos son 13, ¿vale? Sobre todo en países pobres Hay que ir para ricos Para pobres Para todos O sea, no os preocupéis Que aquí para todos, ¿eh? Que lo voy a hacer Vamos a hacer Nada de resistencia al frío Ni nada, tío Tenemos que hacernos más por aquí Vale, vamos a poner esto Y tenemos que empezar a poner resistencia a los medicamentos, ¿eh? Para que en los países ricos Que ya estamos en Europa Vamos a llegar a México Mira, Estados Unidos Debut Skopworkitis ha mutado Y ha desarrollado el síntoma En bolia pulmonar Sin hacer uso punto de ADN Vamos a ver cuán grave es eso Porque si no lo involuciono, ¿eh? No tengo ningún problema Síntomas En bolia pulmonar Es grave Es muy grave Fíjate lo que ha subido esto, tío Madre, venga, fuera Mira que quiero que evolucione por sí solo Pero es que tampoco quiero que evolucione tan, 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 tan rápido Tío, es que me está evolucionando cosas súper agresivas No me está evolucionando Si puse el Darwinista puesta para que me evolucionara gratis, ¿vale? Pero es que me están evolucionando cosas muy graves Todavía no, tío Cuando estemos más cerca de la infección ya les dejo esas cosas Pero más cerca de infectar a todo el mundo Porque ahora mismito es un poco como muy arriesgado hacer eso Alala, 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 alala Vale, momentito Vamos a ver el mapa mundi Fíjate, tenemos toda esta parte ya Falta, Europa está entera Por lo menos estamos en Estados Unidos ya Verás que no hemos dado el salto, el charco Vale, vamos a ver ¿Qué podríamos poner ahora? Hemos puesto ya una resistencia al frío Vamos a poner esto para los países rich Rich, rich, rich Vamos a poner más resistencia al frío Yo querría haber puesto otro de estos Son 29 puntazos Es que son muy caros, tío Escoborquitis ha entrado en la lista de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud Los gobiernos son conscientes del peligro que supone Y temen que pueda ser imparable Esto no es bueno porque ya se van a añadir a la cura un montón de gente más Me está dando un poco de mieditis Es para decir a la escoborquitis esta Pero Escoborquitis ha mutado y se ha causado el síntoma En bolia pulmonar Otra vez, en serio, tío Pero si es que Dejarme en paz Pero ¿por qué no me pones esta? Por ejemplo, vómitos O me pones esta O me pones esta ¿Me estás poniendo todo el rato las estas? Joder, puta, qué mala suerte, macho Dejarme, puto, en paz, ya Estoy ahí malgastando puntos Qué, 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 qué canalla Vale, vamos a ver un momentito Aquí Voy a poner otro de estos ¿No? Vale, para ir a ser ricos Vamos a ponerlo Eso eran seis puntos Tampoco sé muy bien qué hacer con ellos Hombre, vamos a empezar ya No lo sé si Vamos a empezar con los pajarracos, ¿no? Entonces Es que quiero hacer Quiero hacer todo esto también, tío Vale, y luego se te sale aquí como una super trooper Porque se juntan todos los animales ahí Y hace una cosa muy guay Somos súper infecciosos, tío Eso me gusta A ver, los países ricos también Lo que yo quería A ver, se ha enviado a equipos de investigación Ya han empezado 3%, tío Mal vamos, ¿eh? Jesús, tío Eso es que Esto, esto, esto Tiene que estar el mundo prácticamente entero infectado Ya, mira qué poquito falta Vale Pajarraco Pajarraco Y esta que os decía Ah, zoonosis extrema ¿Vale? Que Es que Dice Se extiende la infección entre diferentes especies Aumenta las mutaciones y la infectividad En áreas urbanas, rurales y otros países Esto es como Súper, ¿no? Ya tendríamos todo, ¿vale? Ya somos lo más Infecciosos que podemos llegar a ser Al menos Por transmisiones Síntomas Bueno, pues habrán síntomas Que nos den más infectividad Eso seguro Y habilidades Vamos a ver Porque hay por aquí Cosas chachis, ¿vale? Mira, reagrupación histórica Histórica ¿Qué? Histórica Histórica Concede la habilidad De acceder a la A la secuencia genética De la gripe De 1918 Una cepa Realmente letal ¿Vale? Creo que la voy a coger Creo que la voy a coger Pues va a salir un gallo ahí De la hostia, ¿eh? Venga, la cojo ¿Vale? Y con esto ahora mismo No sé muy bien Qué es lo que ha hecho No se puede evolucionar Pero bueno Síntomas Vamos a empezar con los síntomas Yo creo Ya tan pronto como podamos Aunque Por otro lado Deberíamos de ir Con esto Empezar a frear un poco la cura Va a 5% Y no te... Bueno, hostia Qué salto Mira, mira, mira Lo estoy viendo, tío Cómo están subiendo Los infecciados Los infecciados Los infectos en el mundo O sea, la rapidez Con la que sube esto Scoporquitis ha mutado Y desarrollado el síntoma Hipersensibilidad Sin hacer uso De puntos de ADN Vale, vale Esa no es tan mala ¿Vale? No les va a asustar tanto ¿Persensibilidad? ¿Cuál es esta? No Es fiebre Es jaqueca Es nauseas Hipersensibilidad ¿Vale? ¿Vale? Esa, vale No es tan agresiva Como otras, tío No quiero empezar a matar Aquí a la peña Antes de tener Todo el mundo infectado Scoporquitis ha mutado Y desarrollado el síntoma Insomnio Sin hacer puntos de ADN Vale, ese también es ligerito Fijaos Insomnio ¿Vale? La gente menos productiva Con lo cual, pues mira Ayuda para el tema De la cura Vamos a venir aquí Y vamos a poner Organización genética Yo creo ¿Qué es? Bueno Vamos a hacer esto Desarrollar una cura Sean mayores Que bueno Espérate tú un poco No sé Es que no es esto Lo que yo quería hacer Ahí me columpió A ver a esto Lo que quería hacer Mierda 29 puntos para este ¿Vale? Para que sea más Más lenta Hemos bajado un poquito Pero no lo suficiente Mal hecho, eh Muy mal jugado ahí Están todos los Todos los países Están tocados ya Ahora se trata de que No van a tardar mucho Con realidad Vale Es copuerquitis Amutadis Arrasilado El síntoma Coma Sin hacer Hostia Es muy mortal Le dejamos ya Es que no está todo el mundo Me da un poco de miedo Tío La mortalidad no está Tan, tan, tan alta No sé qué hacer Lo voy a dejar ¿Vale? Ya empiezan a morir Bastante más rápido Me ha sido más fibrosis pulmonar Sin hacer Vale, vale Para, para, para Porque se me está yendo de las manos No sé si quitar el coma Tío Son seis puntos Lo voy a quitar Que me da un poco Y esto Déjalo Este lo podemos dejar ¿Vale? Puede ser letal Si se combina el ejercicio físico intenso Tal Vamos a dejarlo así Es que no puedo No puedo No puedo tener tantas cosas Tan, tan mortales Tan rápido A ver si, mira Le vamos a infectar a todos Comorquitis ha mutado Y se ha rociado el síntoma En bolia pulmonar Sin hacer Yo creo que les voy a dejar ya Porque aunque maten Ya rápido Ya está Todo el mundo prácticamente ahí A ver cómo vengo en Groenlandia Vamos rápido Yo creo No mueren tan rápido Comorquitis ha mutado Y se ha rociado el síntoma Vómitos ¿Vale? Vamos a ver Vamos a Vamos a Vamos a poner Este también ¿Vale? Vamos a poner Vamos a poner A ver Tenemos aquí Vómitos Inflamación No sé si quiero Vamos a poner Inflamación ¿Vale? Vamos a poner Es que no sé Es que no sé No lo sé Esto es Insomnio ¿Lo qué es? Es pistachos Es pistachos Hipersensibilidad Una supresión No Va a poner fatiga No lo sé Tío De verdad Paranoia Es que no lo sé Qué poner No lo sé No lo sé Fatiga Fíjate la infectividad Somos la hostia Inmunosupresión Estas ya son Ya son muy letales La diarrea Si acaso Si la puedo poner ¿Vale? Ya regresamos Más Mira Estamos a tope de infectividad Creo que es la primera vez Que lo consigo Desde que juego a esto Estar con la barra de infectividad A tope O sea Es brutal Tengo todo esto Y todos los síntomas Que producen infectividad Está de puta madre Los habilidades aquí Pues si iremos poniendo este En caso de que la cura Avance mucho ¿Vale? El 23% Está casi todo el mundo infectado Falta los países más fríos La cura de escoporquitis Está lista en un 25% Y faltan los puñeteros países ricos Tío Es escoporquitis Amutadis 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 Disentería A ver Esa es muy mortal Me da un poco de miedo No, pero avanzan más rápido Los infectados Creo Amutadis Arrasio del síntoma Inmunosupresión Vale, si es que Me los estoy cargando demasiado rápido ¿Eh? Groenlandia Canadá Y Francia Vamos a mirarlo Vamos a ir a Italia también Joder, faltan muchos Que no quiero que mueran más rápido De lo que se infecta Es que porque Amutadis Arrasio del síntoma paranoia Sin hacer uso de puntos de ADN Me va a tocar involucionar ¿O qué, tío? Un momento Vale, cargar Canadá e Italia Canadá e Italia Amutadis Arrasio del síntoma paranoia Sin hacer uso de puntos de ADN Vale, nos lo vamos a cargar Sin necesidad de frenar aquí Nada, tío Ya con las mismas mutaciones Joder, pues me ha salido muy bien La estrategia O sea, mueren todos ya O sea, los síntomas Hemoptisis Están todos Voy a tener todos los síntomas también En serio, tío Hostia Lo que pasa es que tengo mucha O sea, la mortalidad Fíjate lo que subió La gravedad es increíble Pero la mortalidad Es un poquito menos de un tercio Ojo, cuidado ahí La última persona Vale Chavales, nos lo pasamos ya esto Vamos a poner ya esta Que nos ponemos Ponme esta también Uh Miocarditis Es grave y puede causar la muerte Pero antes Vamos a poner esto Para frenarles un poquito ¿No? 3-3-7 Están mutativos Porque todo lo de los animales Esto hace que Bueno, y otras cosas Hace que sean mucho más fácil Las mutaciones Soque hemorrágico Conocimiento y muerte Y este más aún Tormenta de citocinas De 29 puntos A ver si me dan ese Con un poco de suerte Si no, dentro de poco Lo consigo Para un momentito No sé si quiero poner ese O por el contrario Hostia, es que es un 34 Para bajarles un poco Lo de la cura Vamos a poner Tormenta de estas Que se hace muchísimo más mortal Venga Metele caña ahí Y luego ya está El fallo orgánico total Un 58 puntos Me pone Pues es que tengo casi O sea, me faltan Dos síntomas, tío Con habilidades Sí que me han faltado Muchas más, ¿no? Pero todas nuestras misiones Me faltan solo dos síntomas Que a lo mejor Me los da la máquina sola Por... Hostias No lo pasamos de sobra De 50% Pero no te va a ser suficiente Mira Hostia, ¿eh? ¿Por qué te has mutado Y se ha resuelto El tema fallo orgánico total? Más todavía O sea Qué burrada O sea, es que estoy flipando, tío Nos falta solo este, tío Solo por verlo Es que lo voy a poner, ¿sabes? Solo por ver todo esto, eh Chota, tío La mortalidad me falta Una rayita Casi consigo las tres barras a tope Y será por algo de esto Claro, no sé Inestabilidad, mira La edad se vuelve a inestable Aumentan las mutaciones aleatorias No, ya no me hace falta Ya no hay nada más que Qué... Joder, chaval Me estoy quedando flipado Con este escenario ¿Habéis visto lo que he conseguido hacer? Esto, para que me den más puntos Pues si la cura está más baja Ahora va a reducirse Si la cura está Cuanto más baja esté Más puntos te dan De esos de biohasa Esto no es si diarrea Está provocando accidentes inesperados Lo cual hace descender La productividad Y hace que la... Estás en el puesto de trabajo No, en el laboratorio ¡Uy, que me he cagado! Toda la prueba está sucia, ¿no? Entiendo yo ¿Algo más que pueda poner aquí barato? Se vuelve inestable De momento la mutación es aleatoria Echada, igual Buah, chaval Flipas, ¿eh? Flipas O sea, me he quedado estupefacto Con esto Lo que hemos conseguido hacer, tío En serio Lo quiero ver una vez más Lo quiero ver una vez más O sea, esto es No sé si vosotros cuando lo habéis jugado Habéis conseguido esto Pero tener todas las transmisiones Todos los síntomas Todos los síntomas, ¿eh? Habilidades no, pero Todos, todos los síntomas La infectividad a tope La gravedad a tope Y la mortalidad prácticamente a tope No sé qué tendría que hacer Poder de tal Esa bacteria La menos reducen el impacto No lo sé, tío Pero Bueno, ya van a morir Cien mil personas Siete mil Hasta luego, tío La escopuerquitis aniquilada Toda forma de vida en la tierra Sí, señor 390 días Me han mandado dos Dos bolas de estas Progreso de la cura 390 días O sea Decidme vosotros Cuando os lo habéis pasado ¿Habéis conseguido esto? ¿Lo habéis conseguido o no? O sea Es que me he quedado súper flipado, chavales Flipi ¿Sabes? Muchísimas gracias por ver el vídeo Fijaos como poco a poco Se ha ido infectando Es que ha sido súper rápido Me he quedado flipado, tío Es la partida que mejor me ha salido Desde que llevo jugando a esto O sea Soy el fucking amo, tío No sé si es que es la más fácil Ya da la casualidad La más fácil o qué Pero me ha encantado Con más avisables Yo diría que ya estamos Un besito para todos Muchísimas gracias Mirad Dos puntitos La gripe porcina De nuevo os lo vuelvo a enseñar ¿Vale? Para que me digáis Supongo que voy a hacer fake news Pero si hay otro que salga más botado Virus nipa Ni puta idea Si hay otro que salga más botado Que el fake news Pues dejar el fake news Para otro día ¿Vale? Lo dicho Muchísimas gracias por ver el vídeo Como siempre Un besito para todos Y dentro de muy poquito Nos veremos con más Bye bye